The Electric 472. Sid Chang. The Adnote era un día normal en Great Lake City y nos encontramos en una escuela donde se encuentra una chica asiática de 11 años de edad que estaba mirando a otros al lado y estaba pensando en algo Sid, pensando. Últimamente me di cuenta que el mundo que conocemos cada vez se está llenando de malas vibras, y la verdad esto en serio ya me está cansando maestra. Sid Chang, ¿estás escuchando? Sid. Eh, si maestra maestra. Entonces me puede en que año inicio y termino la segunda guerra mundial Sid. Si, la segunda guerra mundial inició en el año 1939 y terminó en el 1945 maestra. Muy bien Sid cambio de escena Sid había salido de la escuela ya que había terminado y camina con su mejor amiga que es Ronnie Eanne y estaba escuchando lo que decías los televisores de los lugares reportero. Un joven de 20 años de edad fue encontrado por un policía en Atlanta con una niña de 10 años de edad que tuve relaciones íntimas con el reportera. En Boston una pareja de color que fueron asesinadas con odio por dos tipos que eran racistas Ronnie Eanne. Es increíble que esa niña haya sido violada, no Sid Sid. Sí, es horrible cambio de escena Sid. Ya había llegado a su departamento y entra a su cuarto y se acuesta en su cama y sigue pensado en lo que pasa en el mundo Sid, pensando. Hay cada vez malas vibras es este mundo, que cada vez pienso que el mundo se está pudriendo al día siguiente, Sid se encontraban en su escuela nuevamente y estaba poniendo atención en las clases lo que lo sabía es que alguien estaba siendo visto y había una silueta que lo miraba con una sonrisa macabra. Ja 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 es hora de tirarla, dijo para luego arrojar algo, y Sid voltea a ver a la ventana y ve que estaba cayendo y ve que era una libreta y había caído al suelo, ella sorprendida y confundida por lo que había visto cambio de escena ya, había empezado la hora del almuerzo y Sid estaba en la parte de atrás y vio la libreta y se dirige hacia ella y ve lo que decía Sid, pensando. De Adnote, libreta de la muerte, que extraño, dijo para luego abrir la libreta, y Sid ve que las hojas estaban en blanco y va hacia el principio y ve que había algunas reglas y dice Sid, pensando. Como, los nombres de las personas que estén escritos de la libreta, morirán, je, dijo para luego cerrar la libreta y la deja a un lado, que ridículo. Una libreta que mata a las personas, por favor, pero Sid se paró y miró la libreta nuevamente y va directo hacia ella y la agarra y lo esconde en su mochila, Sid, pensando. Es increíble que vaya de hacer esto cambio de escena, Sid había regresado a su departamento y entra y su hermanita que se llama Adelaide y dice Adelaide. Hola Sid, ¿cómo te fue en la escuela? Sid. Bien gracias Adelaide Adelaide. ¿Quieres jugar conmigo Sid? No puedo Adelaide, tengo tarea Adelaide. Oh, entiendo, dijo triste, Sid. Pero más tarde jugaré contigo Adelaide. ¿Sí? Y Sid se dirige hacia su cuarto y entra y le pone llave y saca la libreta y lee las reglas de la libreta nuevamente Sid, pensando. Esta libreta no funcionará a menos que el escritor tenga el rostro de la persona en su mente mientras escribe el nombre, por lo tanto personas que comparten el mismo nombre no se verán afectadas. Si la causa de muerte es escrita dentro de los 40 segundos siguientes el nombre de la persona así sucederá, si la causa de muerte no especificada, la persona simplemente morirá de un ataque al corazón, tras escribir la causa de muerte los detalles de la muerte no deberán ser escritos en los siguientes 6 minutos y 40 segundos Sid. Así que dependiendo de a quien tengas en mente puedes matarlo rápido o dolorosamente, debo aceptar que esto es bastante detallado para una simple broma, dijo para luego sentarse en su cama, así que si escribo un nombre esa persona, morirá, pfff, debe ser falso y Sid mira la de Adnote y la curiosidad la mata y se para de su cama y abre la libreta y saca una pluma y estaba a punto de escribir algo pero se pone a pensar en algo Sid, pensando. Un momento, si alguien en verdad muere, ¿eso me convertiría en una asesina? No, no creo, eso puede ser imposible y de repente Sid prende su televisor y mira lo que hay en las noticias y el reportero dice reportero. Un señor de 30 años de edad ha tomado una escuela y tiene a rehenes tantos niños como maestros, el criminal ha sido identificado como Thomas King, la policía no puede entrar a la escuela y en las noticias pasa una foto de Thomas King y Sid mira la foto y luego escribe el nombre de ese criminal en la libreta Sid, pensando. Listo, un ataque al corazón en 40 segundos, a ver si es verdad, dijo mirando su despertador, y Sid estaba viendo las noticias y decían sobre negociaciones y seguían hablando lo que pasaba en esa escuela y Sid mira el reloj nuevamente y ve que ya había pasado más de 40 segundos Sid, pensando. Lo sabía, es simplemente una broma, dijo agarrando el control y estaba a punto de apagar la tele, reportero. Esperen, los rehenes salen corriendo de la escuela, y la fuerza especial están entrando en acción y van directo a arrestar al sospechoso, que en serio, bien tenemos la confirmación el sospechoso fue encontrado muerto en el interior Sid quedó muy impactada al escuchar eso, no podía creer que un criminal había muerto y mira la de Adnote Sid, pensando. ¿Muy muerto? Dijo muy impactada, reportero. Según los rehenes dicen que el sospechoso se colapsó repentinamente Sid no podía creer lo que había pasado, ella estaba muy impactada Sid, pensando. No, debe ser una coincidencia, esto no puede ser real beca. Hija, puedes ir a comprar algo de tomates al mercado por favor Sid. Am, claro mamá Sid, pensando. Esto no puede ser, estoy casi segura que es una coincidencia, pensaba mientras escondió la de Adnote en su suéter, tengo que probarla una vez más cambio de escena Sid, ya había llegado al mercado Casagrande y el abuelo de Ronnie Anne y Sid se encontraba ahí Héctor. Buenas tardes Sid Sid. Buenas tardes señor Casagrande, ¿dónde están los tomates Héctor? Están por allá a tu izquierda Sid. Gracias y Sid se dirige hacia donde los tomates y una chica se dirigía hacia el mercado pero de repente unas tres hombres con motocicletas se acercan a ella y uno de ellos dice. Como estas preciosas, mi nombre es Jacob Williams, ¿por qué no vienes con nosotros a divertirnos? Por favor, déjenme en paz, dijo la chica. Ja 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 porque lo haríamos mientras que con Sid ve al hombre que había dicho su nombre completo y lo escribe en la de Adnote y escribe lo otro que decía accidente de camión Sid, pensando. Bien, ahora que va a pasar, dijo mirando a los motociclistas y la señora se retira corriendo del miedo y Jacob la persigue con su motocicleta y de repente un camión que aparece de la nada lo atropella matándolo y salvando a la chica Sid quedó muy impactada por lo que vio Sid, pensando. No puede ser, la de Adnote, ¿es real? No puede ser. El idiota apareció de la nada mientras que una silueta estaba en una callejón apreciando a lo que había pasado y dice. Esto sí que es divertido varios días después, ya habían pasado varios días desde que Sid se encontró la de Adnote, y ella se encuentra en su escuela mientras que la silueta estaba viendo a Sid desde el patio de la escuela y el timbre de la escuela suena confirmando que las clases ya habían terminado y Sid sale de su salón con su amiga Ron y Anne. Muy bien, es hora de conocernos. Cambio de escena Sid ya había llegado al edificio Casa Grande y entra a su departamento y su padre lo ve y dice Stanley. Hola hija Sid. Hola papá Stanley. ¿Cómo te fue en la escuela? Sid. Bien gracias papá y cómo has estado Stanley. Bien gracias, yo ya me voy al metro a trabajar Sid. Oh, cuídate papá Stanley. Igualmente, ¿quieres que te traiga algo cuando regrese Sid? No papá estoy bien, pero gracias Stanley. De acuerdo hija, tu madre y tu hermanita salieron, hay comida en el refri por si tienes Sid. Oh gracias papá y Sid entra a su habitación y le pone llave a su puerta y piensa así, pensando. Ya tengo lo que quiero y Sid saca su libreta y ve cuánto nombres de criminales de todo el mundo había escribido y ella daba una risa ligera mientras veía los nombres y de repente. Es divertido ¿verdad? Y Sid da la vuelta rápidamente y ve a una persona que tiene la misma estatura que ella, el estilo que él tiene, usaba una sudadera gris con una capucha que cubría su cabello y sus ojos, solo se veía su boca, unos pantalones azules y tenis blanco y Sid toda asustada da un grito del miedo y cae al suelo muy asustada y dice Sid. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste a mi cuarto? Tranquila no tienes que haces ese escándalo, permíteme presentarme, mi nombre es Slim y soy un dios de la muerte Sid. ¿Dios, de la muerte? Dijo parándose, Lim. Así es Sid. ¿Qué haces aquí? Lim. Vine a concerté, Sid Chan Sid quedó muy sorprendida al escuchar que él dijo su nombre Lim. Verás Sid, fíjate que por accidente deje caer mi deadnote aquí, en el mundo humano Sid. Espera, la deadnote, es tuya al 100% Lim. Exacto, y a juzgar por tu sonrisa te diste cuenta que no es una libreta común Sid. Ese sí, es cierto Lim. Y la verdad me sorprendes, mira a cuántas personas has matado en solo 5 días Sid. Sí, la verdad tienes, es muy divertido, y que has venido aquí dios de la muerte, viniste a llevarte mi alma, dijo con tono burlón, Lim. Ah, ¿a qué te refieres? No entiendo por qué los humanos inventan estas fantasías. No he venido a hacerte nada Sid, quedó confundida y sorprendida al escuchar eso Lim. La libreta se convierte en parte del mundo humano en el momento que toca la tierra, en otras palabras la deadnote es tuya Sid. Mimi a Lim. Si no la quieres dásela a alguien más, pero si lo haces no tengo otra opción más que borrar tus recuerdos sobre la deadnote Sid. Entonces, dices que puedo usar la deadnote todo lo que quieras sin ser castigado Lim. Pongámoslo así, sentirás el miedo y el dolor solo conocido por aquellos que han usado la libreta, y cuando sea tu momento de morir, seré yo quien escriba tu nombre en la deadnote, pero te advierto que el humano que use la libreta, no entrará al cielo ni al infierno por toda la eternidad, es todo, jajajaja, ahora ya sabes que te espera una vez que mueras y de repente alguien toca la puerta y Sid voltea a beca. Sid Lim. No hay problema, atiende y Sid quedó confundida y se dirige hacia la puerta y la abre y dice Sid. Sí, ¿qué sucede mamá? Beca. Mira, la señora Casagrande nos dio pan dulce, te traje un plato para ti Sid. Oh gracias mamá Sid, pensando. Espera, mamá no puede verlo y Sid cierra la puerta y deja el plato con pan dulce y Lim dice Lim. La libreta que encontrase originalmente me pertenecía a mí, y como eres tú quien ahora la usa, eres la única que puede verme y claro mi voz solo puedes escuchar tú, dijo para luego un solo pan dulce, en otras palabras la libreta es el lazo entre Sid la humana y Lim el dios de la muerte, dijo para luego darle una mordida a pan dulce. Deliciosa Sid. Solo tengo una pregunta, ¿por qué me escogiste a mí? Pero Lim no la escuchó y se comió todo el pan dulce que había en el plato Sid. Oye me estás escuchando? Lim. Vaya, esto de verdad sabe de maravilla, ¿cómo dijo que se llama Beca, pan dulce? Sid. Responde a mi pregunta Lim. Suspirando yo no te elegí, no lo ves todo fue un accidente, ¿crees que tú fuiste elegido por ser inteligente, no seas vanidosa, simplemente cayó cerca de aquí y tú simplemente la encontraste eso es todo lo que pasó, por eso escribí las instrucciones en inglés, el lenguaje más común en el mundo humano Sid. Entonces por la dejaste caer, incluso escribiste instrucciones específicas así que no intentes de decirme que esto fue un accidente Lim. Me preguntas por qué, lo hice porque estaba aburrido Sid. ¿Aburrido? Dijo sorprendida y confundida, Lim. Verás Sid, el lugar de donde yo vengo es un lugar frío y oscuro, donde los dioses de la muerte siempre arrebatan las vidas de los humanos, y yo el único que tiene cuerpo de humano es el que más hace este trabajo, como sea me sorprende de cuantos nombres has escrito, pero porque solo escribiste la causa de muerte del sujeto del camión Sid. Si no escribes la causa de muerte la víctima sufre un ataque al corazón, y esa es la mejor parte de la de Adnote Lim, dijo guiñándole el ojo a Lim, Lim. Ah, exclamo sorprendido, Sid. Ya acabé con la lista de los peores criminales del mundo, eventualmente acabaré con todos Lim. ¿Cuál es la razón para hacerlo Sid? Solo es cuestión de tiempo para que se den cuenta que alguien está eliminando a estos criminales, quiero que el mundo sepa de mi existencia, que hay alguien en este mundo que está juzgando a los malvados Lim. ¿Por qué te moletas, qué es lo que tratas de conseguir al juzgarlos, es decir que te importa Sid? ¿Por qué, también estoy aburrido Lim solamente se quedó mirando a Sid Sid? No quiera creerlo al principio, pero ahora es obvio, hay algo en la libreta que hace que los humanos queramos usarla una vez más flashback, Sid se encontraba en su habitación muy asustada después de lo que había pasado hoy en la tarde Sid, pensando. Los mate a ambos, de verdad mate a dos hombres, eran vidas humanas, no puedo creer que hiciera algo así, además, quien soy yo para juzgar a los demás, pensaba muy confundida y preocupada, no, un momento, tal vez estoy equivocado, esto es lo que pienso rotundamente el mundo se está pudriendo, y quienes lo causan merecen morir cambio de escena Sid, se encontraba en su escuela en su escuela y estaban pensando en lo que estaba a punto de hacer Sid, pensando. Alguien debe hacerlo porque yo no, aunque signifique sacrificar mi mente y mi alma lo vale, porque el mundo, no puede continuar así, me pregunto qué pasaría si alguien y Berna ha encontrado la libreta, hay alguien más que yo, que sería capaz de eliminar a la escoria de este mundo, si no lo hago yo, quien lo hará, eso es no hay nadie, de hecho, soy la única que puede, lo lograré, usando la de Adnote, cambiaré al mundo cambio de escena Sid, se encontraba en su habitación escribiendo los nombres de los criminales de la de Adnote, empieza en el minuto 0, 24 y termina en el minuto 1, Sid había terminado de escribir los nombres de los criminales más buscados y peligrosos en todo el mundo, fin de flashback, Sid. Al principio escribí los nombres de los peores criminales en los que pude pensar, era como limpiar al mundo poco a poco, hasta que eventualmente nadie cometa maldades jamás, y mientras que los culpables que merecen ser castigados por sus crímenes mueren de un ataque al corazón, aquellos menos culpables pero que causan problemas a los demás lentamente serán eliminados a través de enfermedades y mueres accidentales, entonces y solo entonces el mundo se moverá en la dirección correcta, será un mundo nuevo, libre de injusticias y poblado de personas a quienes yo haya juzgado honestas, amables y trabajadoras Lim. Pero si haces eso tú serás la única persona mala que quede Sid. Am, no entiendo de qué estás hablando Lim, dijo muy confundida, soy simplemente una chica de 11 años que se dio cuenta que el mundo cada vez se está pudriendo Lim, solamente se quedó mirando a Sid Sid. Y yo. Yo me convertiré en la diosa de este nuevo mundo. Lim. Oh, exclamó sorprendido, Lim, pensando. Ja 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 esto se va a poner muy interesante Sid miraba al cielo mientras que ella pensaba en cambiar al mundo. Ya era otro día en Great Lake City y nos encontramos con Sid en su escuela en su salón con la de Adnote escribiéndolo los nombres de los criminales a escondidas encima de un libro maestra. Sid Sid. Sí maestra. Nos puedes decir que es la guerra fría Sid. Am, claro, la guerra fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado por la segunda guerra mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética maestra. Muy bien Sid mientras que Lim estaba recargado en el pizcarón y estaban muy aburrido que dio un suspiro de aburrimiento, y el timbre suena y la maestra dice maestra. Es todo por hoy, los veré mañana, cuídense niños Lim. Lim. Creí que nunca acabaría, ¿cómo puedes hacer esto a diario? Es muy aburrido, dijo para luego ver a Sid retirándose. Oye ¿a dónde vas? Sid caminaba por el pasillo de su escuela dirigiéndose hacia la salida y Lim la estaba siguiendo y le dice Lim. Oye Sid, ¿estás escuchándome? Sid. No me hables, a diferencia de ti las personas pueden escucharme cuando hablo, dijo en voz baja, Lim. MMM, sí que eres aburrida. Hola Sid, dijo un chico. No quieres salir conmigo, dijo otro chico, Sid. Pierdanse, dijo mientras caminaba, Lim. Ja 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 veo que eres popular con los hombres humanos Sid. Lo sé, pero ninguno de ellos es perfecto, dijo en voz baja, Lim. ¿Qué quieres decir? Y Sid y Lim salen de la escuela y se alejan para hablar mejor Sid. Verás, quiero un chico que ame realmente, no que solo se fije en mi por mi cuerpo Lim. Ya veo, entonces dices que esos chicos como los llamas tú, no es perfecto para que sea tu novio Sid. Exacto, he tenido solo un novio, pero él estaba conmigo por mi cuerpo Lim. Ja 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 ¿por qué no matas a ese chico con la libreta Sid? No soy tonta Lim, una pregunta, yo te gusto Lim Lim. PFFF, esa cosa del amor que es de L a humanos me da asco Sid. Ja 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 que bueno, das algo de miedo pero caes bien Lim. Y eso que apenas me conoces cambio de escena Sid se encontraba en su habitación y le había puesto llave a su puerta y ella estaba escribiendo nombres de los criminales en la de Adnote mientras que Lim veía lo que estaban haciendo Sid y estaba comiendo pan dulce y dice Lim. Oye Sid, ¿por qué pierdes el tiempo en escribir los nombres? Sid, tengo que hacerlo, hay criminales que tengo que castigarlos, ellos no merecen vivir en este mundo por las cosas malas que han hecho, y yo jamás permitiré eso y de repente alguien iba a abrir la puerta pero estaba con llave. Qué raro Sid, es mi hermanita Lim. Adelaide Sid, ¿cómo sabes su nombre Lim? Luego te explico, atiéndela y Sid guarda la libreta en un cajón y se dirige hacia la puerta y le quita la llave y abre la puerta y Adelaide dice Adelaide. Hola Sid, estás ocupada Sid. Am, no porque Adelaide, ¿quieres jugar conmigo? Sid. Claro hermanita Adelaide. ¿Sí? Dijo para luego entra a la habitación de Sid, Lim. En tu lugar yo tendría más cuidado, si alguien más toca la de Adnote que tienes escondida en ese cajón, también podría verme. Sid quedó muy sorprendida al escuchar eso Sid, pensando. Y espera hasta ahora para mencionar ese importante detalle, maldito dios de la muerte Adelaide. Am, ¿qué pasa Sid? Sid. Am, nada estoy bien, ¿y a qué quieres jugar cambio de escena? Sid estaba en el parque de escate con sus amigos y sus amigos estaban patinando excepto Sid que encontraban sentada en una banca mientras escribía los nombres de los criminales en la de Adnote, Lim. Oye tengo una pregunta para ti Sid Sid. Dime, dijo mientras escribía nombres en la de Adnote, Lim. No te preocupa mucho de que descubran que tú eres quien mata a las personas, ya que estás escribiendo la de Adnote en público Sid. Lim, no tengo de qué preocuparme, ¿crees que van a sospechar que una niña de 11 años mata personas? No seas tonto Lim. Am, oye, si tú lo dices cambio de escena Sid y sus amigos estaban comiendo hot dogs junto a la fuente y Lim estaban viendo lo que comía Lim. ¿Qué es eso que están comiendo? Sid. Es un hot dog, ¿quieres probar? Dijo en voz baja, Lim. No, prefiero el pan dulce Sid. Tengo pan dulce en mi mochila, agarrar si quieres, dijo en voz baja, Lim. Ja 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 ja, gracias Sid y Lim rápidamente agarra pan dulce de la mochila de Sid y se va corriendo pata comerlo a solas, mientras que con Ron y Anne estaba mandando mensajes con alguien que se encariñaba mucho Ron y Anne. Ay conejito, yo también te amo, dijo mientras escribía en su celular, Sid. Si que hablas mucho con Lincoln amiga Ron y Anne. Es que en serio es perfecto Lim. ¿Lincoln? Sid. Es el novio de Ron y Anne, si que en serio lo ama, dijo en voz baja, Lim. Lim. Ya veo al día siguiente, Sid se encontraba en su habitación viendo algo en su laptop y Lim aparece y dice Sid. Lim, tienes que ver esto Lim. ¿De qué se trata Sid? He visto esta página y en serio es muy interesante, dijo para luego abrir la página, Lim. La leyenda de Kira el Salvador, suena estupendo, ¿se trata de ti? Sid. Si el nombre de Kira significa en inglés Killer Lim. Interesante, ¿y en esa página qué hacen? Sid. Ahí mandan nombres de los criminales para que yo los mate Lim. Ya veo, y obviamente los escribes, ¿verdad Sid? Claro Lim y Sid enciende el televisor y ve que había interrupción y había un señor en el televisor y dice señor. Ofrecemos una disculpa por la interrupción, a continuación verán una transmisión en vivo a nivel mundial desde Interpol Lim. Ah, ¿qué es? Sid. No lo sé señor. Y ahora hay una transmisión en vivo desde la ITPO y de repente cambia algo en la tele mostrando a un sujeto. Tengo una unidad policíaca internacional que incluye a todas las naciones, soy Lind L. Taylor, también conocido como L. Sid. ¿L? Esto es muy extraño Lind. Criminales alrededor del mundo son asesinados por un asesino serial, considero este crimen como el más atroz homicidio de la historia, no descasaré hasta que la persona o responsable sean llevadas ante la justicia, Kira voy a casarte, te encontraré Lim. ¿Estás seguro de que te atrapará? Sid. Tranquilo como dije, ¿quién sospecharía que una niña de 11 años mate a criminales linda? Kira, tengo una buena idea de cuál es tu motivación, y puedo adivinar qué tratas de conseguir, sin embargo, lo que estás haciendo ahora, es malvado Sid quedó m sorprendida al escuchar eso Sid. ¿Tú crees, que soy malvada? Y él le hace una sonrisa y Sid se enoja mucha al ver esa sonrisa Sid. Soy la justicia, protejo a los inocentes y los que temen al mal, soy quien se convertirá en la diosa del mundo que todo desean, aquellos en los que se opongan a esta diosa son los verdaderamente maléficos. Y Sid abre la libreta y saca una pluma y dice Sid. Creo que eres muy torpe L, que pena esto podría haber sido más interesante si hubieras sido más inteligente, dijo para luego escribir el nombre de L en la de Adnote, le mostraré al mundo que sucede cuando trata de traicionarme, el mundo entero está observando ahora, L y Sid estaban viendo la hora de su despertador y dice Sid. Solo 5 segundos más, 4, 3, 2, 1 y de repente el tipo llamado que estaba en la televisión empieza a sufrir de un ataque al corazón y cae muerto en el escritorio y Sid empezó a reírse ligeramente y empieza a reírse en voz baja y dice Sid. ¿Qué te pasa? No tienes nada más que decir jajajajajaja pero su risa terminó ya que apareció una letra L. Tenía que hacer la prueba pero nunca imagine que en verdad sucedería, Kira, parece que puedes matar a una persona sin tener que estar presente, no lo creería que no sé porque lo acabo de ver sin estar, escucha Kira, sin en verdad matarse a Lindel Tyler el hombre a quien viste morir en la televisión, debo decirte que era un prisionero cuya ejecución estaba programada para hoy, eso no era yo Sid quedó muy impactada al escuchar eso L. La policía lo arrestó en absoluto secreto para que no supieras de él por la televisión o por la internet, parece que ni siquiera tú tienes acceso a la información de esa clase de criminal slim, jajajajaja te engañó L. Pero una cosa te aseguro, L es real, yo existo, ahora, trata de matarme Sid, pensando, eres un maldito, pensaba con mucha furia, L. ¿Qué sucede? Date prisa, vamos mátame, ¿qué te pasa? ¿qué estás esperando? Será mejor que lo hagas de una vez, vamos trata de matarme, ¿qué sucede? No puedes hacerlo. Sid aún estaba muy impactada porque el tipo llamado L la había engañado L. Bien Kira parece que después de todo no puedes matar Melim. Jajajajajaja L. Así que hay personas a las que no puedes matar, me diste una pista útil, te devolveré el favor, te diré algo que creo que encontrarás interesante, a pesar de que esta se anunció como una transmisión mundial, la verdad es que lo estamos transmitiendo en Texas de los Estados Unidos Sid quedó sorprendida y a la vez aliviada ya que ella no vive ahí L. Pensaba transmitirlo este mensaje en cada región del mundo para encontrarte, pero parece que eso ya no será necesario, ahora sé dónde estás L. Jajajajaja SL sí que me sorprendió L. La policía trató tu primer asesinato como un accidente sin relación pero la primera de tus víctimas, fue en el estado de Dehoyo. De todos los criminales que han muerto recientemente de un ataque al corazón, el crimen de este sospechoso fue por mucho menos serio, además su crimen solo fue reportado en los Estados Unidos, use esa información para deducir esto, estás en los Estados Unidos, y tu primera víctima fue tan solo un experimento, lo que significa que no llevas matando mucho tiempo, decidimos transmitir en Texas primero lo grande que es su población, y por fortuna te encontramos, para hacerte completamente honesto nunca pensé que las cosas resultaran tan bien, pero no pasara mucho antes de que te pueda sentenciar a muerte, obviamente estoy muy interesado en saber cómo logras cometer estos asesinatos sin estar presente, pero no me importa esperar un poco más, podrás responder todas mis preguntas cuando atrape, volveremos a vernos pronto Kira y la transmisión había terminado y Sid quedó muy impactada al escuchar eso pero a la vez se calmó porque dijo ella no vive ahí Sid. en verdad, vas a sentenciarme a muerte, a una niña de 11 años? jeje que estúpido Lim, eh Sid, nadie sospecharía de una niña de 11 años que mata criminales sin estar presente jeje Lim, pensando, sé que algún día ellos se conocerán y uno de ellos morirá, esto será muy divertido Sid, aún así LL, Kira Sid barra L, te buscaré donde quieras que estés y te eliminaré, Sid, yo soy L, yo soy Sid barra L, la justicia. ya era otro día en Great Lake City y nos encontramos con Sid en un lugar abandonado lleno de piedras y polvo y Lim estaba junto a ella ya que siempre la acompaña Lim, que estamos haciendo aquí, no entiendo por qué estamos en este basurero Sid, recuerdas que me dijiste que cualquiera que toque la libreta podrá verte Lim, si Sid, ya no puedo cargar conmigo algo tan peligroso, hasta ahora, pensé que si mi familia leyera la de Adnote, podría decirles que hice mi propio registro de varios criminales preparándome para convertirme en detective algún día Lim, lo que dices es falso verdad Sid, lo de detective pues si me gustaría, pero ahora las cosas están más complicadas, no quiero pensar en ello, pero si cometo un solo error, podría terminar matando a mi propia familia, dijo para luego echas algo de gasolina y prenderle fuego, Sid y Lim veían las llamas de fuego, ella las miraba con seriedad y Lim lo miraba con confusión cambio de escena, Sid había vuelto a su habitación y guarda algo en su cajón y dice Sid, fue más sencillo de lo que creí Lim, ah, significa que lograste esconderla de Adnote? Sid, si, la escondí en este cajón Lim, pero no parece estar muy bien escondida, dijo mirando el cajón, dejaste la llave en la cerradura Sid, ese es el punto, intencionalmente deje la llave en el lugar más obvio que pueden encontrar, dijo para luego abrir el cajón, y dentro del cajón se encontraba un libro que decía diario Lim, no ese un diario cualquiera? Sid, si así es, creo que una vez que la gente encuentre el diario en el escritorio, va a satisfacer su curiosidad, pero, dijo para luego agarrar un bolígrafo, la verdadera llave es esta, un objeto cualquiera que esperarías encontrar en un ese escritorio, un bolígrafo común y corriente y todo lo que necesito es esta parte, dijo mientras giraba la parte donde se escribe el bolígrafo, Lim, esa es la llave? Sid, si, si miras con atención encontrarás un pequeño orificio debajo del cajón, solo insertas esto aquí, dijo para luego meter parte del bolígrafo al agujero, y de repente dentro del cajón se levanta una parte de ahí mostrándola de Adnote Lim, o, un fondo falso, el diario distraerá a las personas así que dudo que alguien lo encuentre Sid, pero eso no es todo Lim, ah Sid, aun si alguien descubre que hay una base falsa diseñe un plan para que nadie pueda tomar posesión de la de Adnote, verás, al insertar el tubo de cinta este actúa como aislante, previniendo el flujo de electricidad alrededor de este circuito, cuando la base falsa regrese a su lugar, esta pieza de plástico también evita el flujo de electricidad, pero si alguna intenta quitar el fondo del cajón, el circuito se cerrará y eso hará que se prenda la gasolina contenida en esta pequeña botella, quemando instantáneamente la de Adnote, de esta forma toda la evidencia será completamente destruida, si alguien interroga solo diré que escondía el diario porque no quería que alguien lo viera, me parece una excusa creíble además, al fin y acabo es mi diario Lim, vaya, al aparecer si que tienes todo planeado Lim, pensando, no creí que Sid fuera tan inteligente, debo admitir que me sorprende Lim, ¿todo eso lo hiciste? Sid, la mecánica es mi pasión Lim, oh, Sid, ¿quieres jugar conmigo Sid? Claro Adelaide, si me disculpas Lim, iré a jugar con ella, más tarde escribiré los nombres al día siguiente, Sid se encontraba en su habitación escribiendo nombres de los criminales en la de Adnote y deja de escribir y dice Sid, uff, siento que mi mano tendrá un calambre, dijo para luego guardar la libreta en su cajón en el fondo secreto, y Sid se acuesta en su cama algo cansado mientras que Lim comía pan dulce Sid, ¿sabes, sería bueno que yo tuvería alas, la idea de volar por el cielo suena digna de una diosa Lim, destacaría si tuvieras alas y volarras sin mencionar, que la policía no tendría problemas para encontrarte Sid, jajaja solo bromeaba Lim Lim, como sea, solo déjame decirte algo, no estoy del lado tuyo ni el de L, yo estoy por mi propia cuenta Sid, si eso se nota, una pregunta, ¿cómo es el mundo de los dioses Lim? Pues, el mundo de los dioses de muerte se pudre lentamente, llevamos vidas vacías y sin sentido, y la única razón por la que aún tomamos vidas humanas, es porque tememos morir, la verdad es que ni siquiera sabemos por qué aún existimos, de hecho, dudo que haya alguna razón para nuestra existencia Sid, vaya, es muy triste, y esos dioses de la muerte se burlan de ti porque eres el único dios de la muerte que tiene cuerpo de humano Lim, si, pero déjame decirte que ya me acostumbre, y poco a poco me están respetando Sid, ahí ven aquí, Lim, ¿qué haces? dijo para luego ser abrazado por Sid, Sid, tranquilo mi dios de la muerte jajajaja, dijo mientras lo abrazaba, Lim, lo siento, dijo para luego hacerse invisible y Sid cae al suelo, Sid, ouch que te pasa Lim, soy muy tímido, no me acostumbro a eso Sid, tímido eh, dijo acercándose a Lim, Lim, no te atrevas, dijo alejándose de Sid, Sid, ven aquí, dijo para luego empezar a perseguir a Lim, Lim, alejate de mí, Sid, vamos solo un abrazo más jajajaja, dijo mientras lo perseguía y se burlaba, cambio de escena en otro lugar nos encontramos en una habitación algo oscura y había una persona que investiga el caso de Kira, mmmm, creo que eso, Kira necesita un nombre y un rostro para matar a una persona, solo tengo una pista, necesitaré buscar más pistas más, ya era otro día en Great Lake City y nos encontramos con Sid en su habitación escribiendo nombres de criminales en el deadnote como siempre y deja de escribir y guarda la deadnote en el fondo falso y dice Sid, mmmm, en serio eso de escribir varios nombres me está cansado, dijo mientras se estiraba, ¿y tú cómo estás con tu pan dulce? Lim, bien gracias, dijo mientras comía su pan dulce, Sid, era sarcasmo Lim, lo sé, por eso te ignore, dijo mientras comía su pan dulce, Sid, oye Lim una pregunta Lim, dime Sid, verás, solo por curiosidad, al arrancar un pedazo de hoja de la deadnote, y escribo el nombre de esa persona, esa persona muere Lim, claro, incluyendo si arrancas un pedazo de la deadnote y otra persona lo toca, podrá verme Sid, ya veo, dijo para luego arrancar tres hojas de la deadnote, Lim, ¿qué haces? Sid, me llévate hojas de la deadnote, así podré escribir nombres en la escuela y en el parque sin tener el cuaderno Lim, o Sid, bueno, vamos a dar un paseo Lim Lim, está bien cambio de escena Sid y Lim salen del departamento y de repente alguien sube por las escaleras y Sid lo ve y dice Sid, hola señor Santiago Arturo, ah hola Sid ¿cómo estás? Sid, bien y usted? Arturo, bien gracias, aunque un poco agotado en el trabajo Sid, ya veo, abrazo para usted, dijo para luego abrazar a Arturo, para que se sienta mejor Arturo, jeje gracias Sid, dijo correspondiendo al abrazo, Sid, salude a Ron y Anne de mi parte Arturo, lo haré, dijo para luego entrar al departamento de los casagrandes, Lim, ¿él es padre de tu amiga? Sid, sí, es policía Lim, eh, y no te preocupa que él te atrape Sid, ya te lo dije Lim, ningún policía sospecharía de una niña de 11 años, además, es por eso que soy cariñosa con él, dijo mostrando un usb, Lim, ah, buena técnica Sid Sid, gracias, lo veré más tarde cambio de escena ya era de noche en Great Lake City y nos encontramos con Sid en su computadora y le había metido el usb y dice Lim, ¿qué piensas hacer? Sid, tengo pensando ver algo en lo que está trabajando él, Ron y Anne me dijo que Arturo está en la investigación de Kira, así que imagino que está en la investigación con Sid, aún seguían buscando la información y de repente aparece algo que decía contraseña y Lim dice Lim, necesitas la contraseña Sid, por suerte Arturo nunca la cambia, dijo para luego poner la contraseña, y de repente aparece varias carpetas en la computadora y Sid vio uno que le parecía interesante Sid, vaya, la policía está sospechando que Kira en un estudiante Lim, ja 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 ahora estás en problema Sid, ay Lim, tonto y adorable Lim Lim, eh Sid, dice que Kira puede ser estudiante, e imagino que Kira puede ser de preparatoria o de universidad, no de primaria, como yo Lim, oh, tienes razón Sid, así que no tengo nada de que preocuparme, por ahora seguiré con mi tarea al día siguiente, Sid estaba caminando tranquilamente hacia la escuela con Ron y Anne y se tapa los ojos por el sol en otro lugar, en la prisión de Washington un prisionero empieza a gemir de dolor alzando el brazo y cae al suelo muerto cambio de escena Sid en la clase mecánica haciendo algunos robots como siempre lo hace en otro lugar, en una prisión de la India los prisioneros estaban haciendo fila y de repente uno de los prisioneros cae al suelo muerto llamando la atención de los guardias y se encontraba en su escuela y había comprado una golosina y le pasa a Lim un pan dulce y el se lo come rápidamente y Sid abre su golosina en otro lugar, en la prisión de México en la cafetería un prisionero se desabrocha la camisa de una manera muy extraña y cae encima de su comida muerto llamando la atención de los otros prisioneros y de los guardias varios días después, ya habían pasado varios días desde que Sid mató a criminales más de 23 y nos donde Arturo trabaja en el caso de Kira y dice Arturo, que otros 23, ataque al corazón, ya son más 23 prisioneros muertos en 5 días, eso contradice que nuestra teoría de que nuestro sospechoso sea un estudiante, eso no es el punto y todos voltearon a ver una computadora que en la pantalla tenía una letra L, dando a entender que L estaba ahí pero no presente L, ese no es el punto, ahora parece menos probable que Kira sea un estudiante, pero ese no es el mensaje que nos envía. Pregúntense. ¿Por qué cada hora y por qué todas víctimas están en prisión donde serán descubiertas inmediatamente, por qué nosotros terminamos como antes, creo que Kira no solo nos dice que puede matar a distancia, sino que puede determinar la hora de muerte? Todos quedaron sorprendidos al escuchar eso L. Tan pronto comenzamos a sospechar que Kira es un estudiante, la forma de los homicidios cambio, como si contradijera la teoría, coincidencia, no, demasiado conveniente, esto significa que Kira tiene acceso a la información policíaca, ahora es obvio, es un reto dirigido hacia mi cambio de escena. Nos encontramos con Sid sacando su laptop y unos audífonos Sid, imagino que ya está preocupado, lo que hará su trabajo difícil es que deje vivo a 50 criminales en un momento como este Lim, o Sid. Si él es tan bueno como dice ser, ya debe sospechar de alguien tenga conexiones con la policía, muy bien a escuchar K-pop pero de repente alguien abre la puerta rápidamente y entra al cuarto de Sid Sid. ¿Ron y Anne? ¿Pero qué te pasa? Ron y Anne. Sid tienes que ver esto, dice que mi conejito y su familia vendrán a Great Lake City para mudarse Sid. ¿En serio? ¿Por qué? Ron y Anne. Según dice que su hermana Luan humilló a él y a su familia por usar unos dobles, que lo conoce. Bastante loco Lim. Es a Luan si que le encanta hacer ese tipo de broma a Sid. ¿Y cómo cuándo vendrá? Ron y Anne. En dos días, no puedo esperar para Lim. Es a Luan si que le encanta hacer ese tipo de broma a Sid. ¿Y cómo cuándo vendrá? Ron y Anne. En dos días, no puedo esperar para verlo Sid. Tranquila amiga jeje Lim. Ja 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 si que está muy enamorada de ese tal Lim con ya era otro día a Great Lake City y nos encontramos con Sid en su habitación escuchando K-pop tranquilamente, mientras que Lim estaba comiendo pan dulce como siempre y dice Lim. Oye Sid, dijo sin haber ninguna respuesta, Sid, dijo para luego quitarse los audífonos a Sid, Sid Sid. MMM, ¿qué pasa Lim? Lim. ¿No tienes pensado escribir más nombres hoy? Sid. Me tomaré un descanso Lim, he escrito muchos nombres últimamente, y quiero descansar Lim. Ya veo, ¿y qué esa cosa que estás escuchando? Sid. Es K-pop Lim. ¿Qué cosa? Sid. K-pop, es música de pop pero coreano Lim. Jamás lo había oído Sid. Deberías, ¿quieres escucharla? Lim. No gracias Sid. Vamos Lim, escúchala Lim. Bien, pero que se rápido, tengo mucho pan dulce que comerme Sid. Tranquilo, será rápido, mira, 12 es media noche es uno de los grupos de K-pop más conocidos en el mundo Lim. ¿En serio? Sid. Si mira y Sid pone un video de una canción de 12 es media noche y Lim los ve como cantan y bailan Lim. Vaya, uno de ellos ya no le queda mucho Sid. ¿Qué? Lim. Nada, dije que su música está buena Sid. ¿Verdad que sí Lim? Pensando. Estuvo cerca cambio de escena nos encontramos con Sid en el parque de escate y sus amigos estaban patinando excepto a Sid que estaba sentado en una banca, mientras escribía nombres de criminales en una hoja de la de Adnote Lim. Oye, ¿cómo es que puedes matar a los criminales? Una de las reglas con pensar en el rostro de esa persona Sid. Eso es lo que hago Lim Lim. Es Sid. Mira dentro de mi mochila y Lim se fija dentro de la mochila de Sid y ve que tenía un mini televisor ahí adentro Lim. O un televisor pequeño, bien pensado Sid Sid. Lo sé, esa cosa me costó 400 dólares Lim. ¿Y cómo lo compraste si no tienes ese dinero Sid? ¿Recuerdas que dije que el padre de Arturo de policía Lim? Sí Sid. A él le pagan 3000 dólares al año, tiene todo ese dinero ahorrado en su tarjeta de crédito, además de su USB también agarre su tarjeta Lim. Ya veo Ron y Anne. Oye amiga, ¿no vienes para que te enseñe a patinar? Sid. Am, no gracias, así estoy bien amiga. Lim. Deberías aprender a patinar, así podrías aprender muchas cosas además de la de Adnote Sid. Para que se me rompa y así aprovechas para llevarte mi de Adnote, olvidado Lim Lim. Ja 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 al día siguiente, ya era de noche en Great Lake City y Sid se encontraba en su habitación escribiendo nombres en la de Adnote como siempre y deja de escribir y se acuesta en su cama y dice Sid. Uff, sí que tengo mucho sueño, oye Lim Lim. Sí Sid. Tú mismo dijiste que el mundo de los dioses de la muerte se está pudriendo ¿cierto? Bien cuando regreses de este mundo porque no usas lo que aprendiste aquí e intentas mejorarlo Lim. Vaya Sid, no sé por qué no lo había notado antes pero tú eres un optimista Sid. Jeje sí claro que lo soy, por eso uso la de Adnote para crear un mundo mejor, tienes que ser optimista para hacer algo así, dijo para luego venirle algo a la cabeza, eso es, lo tengo Lim. ¿Qué tienes, de qué se trata? Y Sid se dirige hacia su computadora y la prende y dice Sid. Ya sé de otra forma cómo puedo usar la de Adnote al día siguiente, en la comisaría de policías donde se encuentra Arturo y los demás policías recibe una llamada y Arturo contesta Arturo. Si soy yo. Seis prisioneros más fueron encontrados muertos anoche, ataques al corazón, ¿es él, qué? Comportamiento extraño antes de morir, ¿puede ser más específico, a qué se refiere, no murieron de un ataque cardíaco? No, digo que murieron de un ataque al corazón pero no es tan simple, antes de morir uno de ellos dibujó un pentagrama en la pared usando su propia sangre, otro dejó una carta pero no parecer tener sentido alguno, y la tercera escapó de su celda y corrió a los baños antes de morir en otro lugar, en una habitación oscura con una sola computadora había un chico que era L que se dirigió hacia la computadora ya que había sonado una videollamada y contesta y en la computadora aparece un tipo con un traje que no se le veía la cara a L. ¿Qué pasa Watari? Watari. Hubieron tres víctimas más, pero las circunstancias que su muerte son diferentes a lo que hemos visto hasta ahora L. ¿A qué te refieres con diferentes? Watari. Le envié una copia de la carta junto con fotografías en la escena L. De acuerdo, dijo para luego recibir fotos y una carta en su computadora, L, pensando. Parece como si tuviera miedo de que Kira lo encontrara, es posible que la víctima estuviera aterrorizada y escribiera esto pero, sabemos que Kira controla la hora de la muerte, y si también pudiera determinar las acciones momentos antes de la muerte, en ese caso L. Jefe, no podemos revelar detalles de estas muertes a los medios, en lo que a ellos concierne fueron ataques al corazón, tengo razones para creer que Kira está haciendo experimentos con estos criminales, si ese el caso, solo le daríamos los resultados si la información se hace pública a Arturo. Bien, entiendo. ¿Ahora está experimentando con sus víctimas? Es horrible Arturo. Juega con la vida de las personas como si esto fuera un juego, es imperdonable L., pensando. Si Kira está usando a los crímenes como objetos de prueba, que está tratando de conseguir cambio de escena mientras que con Sid había agarrado el USP de Arturo nuevamente y ve las carpetas y dice Sid. Mira esto Lim, creo que tenemos suerte los resultados de mis pruebas ya están en el USP de Arturo, y son tal y como lo esperaba, la de Adnote funcionará para lo que tenga en mente Lim. ¿A qué te refieres? Sid. Uno de ellos escapó y corrió a los baños como lo especificé en la de Adnote, otro antes de morir, dibujo el mismo símbolo que yo dibujé en la de Adnote y por último, Eterbero escribió la misma carta que la de la de Adnote palabra por palabra, los tres hicieron exactamente lo que esperaba, para los otros tres prisioneros, escribí condiciones que eran virtualmente imposibles Lim. Asid. Con el primero escribí que moriría frente a la torre Eiffel en una hora, sin embargo sabemos que es físicamente imposible ir de una prisión a París en una hora, como no pudo suceder solo murió de ataque al corazón en prisión, el siguiente debía dibujar el rostro de L en el muro de la celda, tampoco sucedió, no puedes dibujar a alguien que no nunca has cierto Lim. Tiene sentido Sid. Con el último trate algo diferente, especificé que escribiera una nota que dijera, sé que L sospecha que la policía, esperaba a que esto funcionara pero eso no fue el caso, lo que significa, que es imposible hacer que alguien escriba algo que no sabe, o al menos debe ser algo que puedan pensar ellos mismos, básicamente ni la de Ad no te puede hacerlo imposible, pero mientras esté dentro de los límites realistas de lo que haría una persona, puedo controlarlos tanto como quiera antes de que mueran Lim. Muy ingenioso, pero, que quiere lograr cuál es el punto Sid. Estas víctimas, mantendrán a L y a la policía ocupados, incluso ahora, este tratando de descifrar las pistas que le deje, especialmente en la carta, es el mensaje sin sentido de un moribundo en otro lugar, nos encontramos de vuelta con L, viendo lo que le había manado a Tar y L, pensando. Si Kira uso a esos criminales para un experimento significa que está por iniciar algo, si actúa ahora hay una gran posibilidad de que el F ve y note a alguien actuando sospechosamente, pero tal vez tenga una meta completamente diferente, será en la pentagrama en la carta algún tipo de mensaje. Ah, exclamó para luego ver la carta, L lo sabías, es esto al día siguiente, ya era de noche en Great Lake City y nos encontramos con Sid saliendo de mercado Casa Grande ya que su madre le había encargado algunas cosas, mientras que Bobby estaba afuera barriendo y dice Bobby. Buenas noches Sid Sid. Buenas noches Bobby Sid entra al edificio y Lim también iba a entrar pero de repente ve a una persona escondida en un callejón. Lim va directo hacia donde está el sujeto y ve algo en su bolsillo y ve que era un agente del FBI y se aleja y va directo hacia Sid y dice Lim. Sid, tienes un segundo Sid. Adelante, no estamos en público, creo que todos en el edificio ya se durmieron Lim. Bien, pero antes de que te diga, ya te había dicho que no estoy de tu lado o el de él Sid. Así es, ya me lo habías dicho Lim. Bien, en principio no tengo nada en contra tuya, de hecho creo que la de Agnote no pudo ser recogido por mejor persona, debo permanecer aquí hasta que la de Agnote se termine, o te vea morir, lo que suceda primero Sid. Entendido Lim. Solo quiero si sepas que me importa una mierda lo que haces, no estoy para darte mi opinión o para apoyarte, solo soy un espectador, pero podrás escucharme decir una cosa de vez en cuando Sid. ¿De qué se trata Lim? ¿Por qué estás diciéndome todo esto ahora? No suele ser así Lim. Es que no voy a ser tu aliado o el Kira si así lo prefieres, la única razón por la que te cita decir esto es porque quiero verte muy preocupada Sid. ¿Preocupada? ¿Por qué lo estaría? Y Lim hace una sonrisa macabra y se acerca a la oreja de Sid dice Lim. Déjame decirte que hay un humano escondido mientras vigilaba a ese tal Bobby Sid. ¿Y eso qué? Lim. Y ese sujeto era un agente del FBI y había llegado hacia su puerta y antes de que abriera quedó congelada por lo que había dicho Lim y mira por las escaleras y entra a su departamento Sid entra a su departamento y deja las cosas y se dirige hacia su habitación y se acuesta en su cama y dice Sid. Lim te cuento algo, Bobby es el hijo de Arturo, así no tengo ningún problema, pero tendré que eliminarlo igual, no puedo eliminar criminales así nada más Lim. Sid, te voy a decir un secreto, que hace que un dios de la muerte y un humano con una de Adnote sean diferentes, son dos cosas, y porque los dioses de la muerte escribimos nombres de humanos en nuestra de Adnote, ¿tienes alguna idea Sid? Claro que no, como lo sabría, sabes, estás muy conversador hoy Lim. Es porque podemos usar sus años de vida para nosotros Sid. Eh, ¿qué te refieres? Dijo confundida, Lim. Digamos que un humano debe vivir hasta los 60 años y un dios de la muerte escribe que esta persona morirá a los 40, 60 menos 40 es igual a 20, esos 20 años tomados de alguien del mundo humano, se añade a la vida de un dios de la muerte, significa que mientras no seamos perezosos, aun si alguien nos dispara en la cabeza, o apuñala en el corazón un dios de la muerte no puede morir, por otro lado, sin importar cuantos nombres escribas en tu de Adnote, tus años de vida no se incrementarán, esa es la primera diferencia entre un dios de la muerte y un humano que posee en una de Adnote Sid. Eso es algo sobre los dioses de la muerte que no había escuchado, bastante interesante Lim. La segunda diferencia entre nosotros puede que te llegue a interesar aun mas, aunque tienes que ver con reducir la vida que con alargarla Sid. ¿A qué te refieres con reducirla? Y de repente Lim se pone frente a la cara de Sid y dice Lim. Un dios de la muerte puede saber el nombre de una persona con solo verla lo sabemos al instante, tienes idea del por qué, porque atreves de los ojos de un dios de la muerte el nombre de su cabeza, y no solo eso, también vemos sus años de vida Sid. ¿Su nombre y años de vida? Lim. Así es, veo tu nombre y años de vida justo ahora, si los convierto a tiempo humano puedo saber cuantos años de vida te queda, pero es algo que jamás te diría, puede que hable de mas pero nunca iría tan lejos jajajaja, un dios de la muerte nunca puede preocuparse de no poder matar a alguien por no saber su nombre, y cada vez que tomamos una vida sabemos exactamente cuantos años vamos a recibir, nuestros ojos no son iguales y esa es la diferencia entre tu y yo Sid quedo sorprendida al escuchar eso Lim. Sin embargo, si un dios de la muerte deja caer su deadnote y un humano la recoge, puede otorgarle a ese humano los ojos de los dioses de la muerte Sid quedo muy sorprendida al escuchar eso Lim. Pero solo si se cierra un trato, uno desde que existe en tiempo memorial Sid. ¿Cuál es el trato? Lim. El precio por los ojos del dios de la muerte es Sid se quedó muy callada para escuchar lo que iba a decir Lim Lim. La mitad de la vida restante de una persona, solo eso es Sid. ¿La mitad de mi vida restante? Dijo sorprendida, Lim. Si, en otras palabras si se supone que vivirás unos 50 años será 25, si fuera un año sería 6 meses Sid. Entiendo, y como dejaste claro que no estás del lado de nadie, y que no me ayudarás no me dirás los nombres de las personas a quienes quiero matar, básicamente, dices que no puedo tomar prestado tus poderes, pero tengo que pagar por ellos Lim. Así es, es parte del código de los dioses de la muerte debemos seguir, lo diré una vez más, dame la mitad de tu vida restante, y yo te daré los ojos de un dios de la muerte Sid. Si aceptará, podría saber el nombre de cualquier persona con solo verlo, si tuviera ese poder la deadnote sería más fácil de usar Lim. Así que, ¿qué dice Sid? ¿Cerramos el trato? Era la misma noche en Great Lake City y nos encontramos con Sid sentada en su silla y Lim le había explicado sobre los ojos de los dioses de la muerte y Lim dijo que se los puede otorgar a Sid pero con un trato, el trato sería la mitad de la vida restante de una persona que dejó sorprendida a Sid Sid. Así que, el precio por los ojos de un dios de la muerte solo es la mitad de mi vida restante, correcto Lim. Si, entonces, ¿cerramos el trato o no Sid? Lim. Este trato es, impensable Lim. Ah, exclamó sorprendido, Sid. Entiende algo, mi plan es crear un nuevo mundo idea libre del mal y los criminales, y pienso reinar como la diosa de este mundo por mucho tiempo, consideraría el trato si expandiera mi vida, pero no si voy a morir antes, creí que tú más que nadie sabría que no aceptaría el trato Lim. Si, solo quería que supieras que el trato existe por si acaso, como sea cumplí con mi parte no quiero que te quejes de que no te lo dije antes Sid. A esto llamas decirme antes, ¿no crees que es algo tarde, pudiste mencionarlo cuando nos conocimos, o mejor aún debiste incluirlo en las instrucciones de la de Agnote Lim? Ah, buen punto Lim, pensando. No le molesta en lo absoluto el hecho que sea un dios de la muerte, no me tiene miedo, y parece que no tiene problemas con hacerme la vida difícil Sid. En fin, buenas noches Lim, mañana será otro día Lim. Si, buenas noches. Al día siguiente, Sid se encontraba en su escuela en la cafetería con sus amigos comiendo tranquilamente y de repente aparece Bobby y dice Bobby. Hola Ron y Anne Ron y Anne. Bobby, ¿qué haces aquí? Bobby. La abuela me pidió que te diera esto, dijo mostrando una bolsa, ahí están los chilaquiles como tanto te gustan Ron y Anne. Anne. Bueno estoy comiendo, pero gracias, dile a la abuela que gracias por los chilaquiles Bobby. Lo haré. Mientras que Sid estaba comiendo y mira la salida de la cafetería y ve que estaba espiando a Bobby y él se retira y el tipo que lo vigilaba se retira el Lim. Ese tipo no dejará de acosar a Bobby jajaja. Sid, pensando. Igual no tengo de qué preocuparme, Bobby no es mi familia y Arturo tampoco, así que no tengo nada de qué preocuparme, pero igual lo tengo que eliminar. Cambio de escena. Sid se encontraba en el parque de escate y sus amigos estaban patinando excepto ella que estaba escuchando tranquilamente K-pop en su celular y ve que Bobby estaba saliendo con sus amigos y ve que también el tipo que era el agente del FBI lo estaba siguiendo sigilosamente Sid, pensando. MMM, ya es algo molesto, sé que no tengo nada de qué preocuparme pero, no puedo escribir nombres si estoy cerca de él al día siguiente, nos encontramos con Sid afuera del edificio con una cámara grabando a Ron y Anne mientras que la latina hacía trucos de patinaje y de repente ve al sujeto del FBI en el callejón y ella ve que estaba viendo a Bobby mientras que él estaba ambarriendo Sid, pensando. Dios, en serio es muy molesto, ¿qué tengo que hacer para deshacerme de el Lim? Jajajaja, necesitas su nombre para matarlo Sid, pensando. ¿Debería aceptar el trato de los ojos? No, como dije, quiero vivir mucho tiempo para ser la diosa de este nuevo mundo. Al día siguiente, nos encontramos con Sid en el parque de escate y Ron y Anne le estaba enseñando a patinar y Sid mueve el pie y de repente cae al suelo con la patineta pero no sale adolorida porque tenía el casco y las protectores y de repente se acerca un señor y dice. Oye, ¿estás bien? Sid. Anne, sí, no fue nada. Debió ser muy duro esa caída Sid. No tanto, es que mi amiga me esté enseñando a patinar Lim. Jajajajajaja. Sid, pensando. ¿De qué te ríes Lim? Espera, no ser que él será, el agente de FBI. Y ella voltea a una parte y ve a Bobby caminando con sus amigos tranquilamente y el señor dice. Perdón me tengo que ir, cuídate Sid. Anne, igualmente señor Sid, pensando. Pude ver su cara pero no sé su nombre, tengo que eliminarlo lo más pronto posible Lim. Jajajajaja, ¿sabes? Con solo verlo pude ver su nombre y sus años de vida Sid. Ya basta Lim. Ron y Anne. Anne, ¿sucede algo amiga Sid? Ah no nada perdón jeje, sigamos practicando Ron y Anne. De acuerdo. Al día siguiente, Sid se encontraba en su habitación y estaba escribiendo nombres de criminales en la de Adnote y estaba pensando en cómo eliminar a la gente del FBI. Sid, pensando. Tiene que haber una forma para eliminarlo, no puedo escribir nombres afuera, sé que dije que nadie sospecharía que una niña de 11 años mate personas, pero y si es posible, no y de repente alguien toca la puerta y Sid esconde la libreta en el fondo falso rápidamente y dice Sid. ¿Quién es? Soy yo, Ron y Anne Sid. Pasa. Y Ron y Anne entra rápidamente a la habitación y Sid dice Sid. ¿Qué pasa amiga? Ron y Anne. Lincoln y su familia ya llegaron, ya están aquí para mudarse aquí, estoy muy emocionada Sid. En serio. Ron y Anne. Sí, ven quiero que lo conozcas Sid. Oh ya voy. Lim. Ron y Anne sí que está muy feliz porque Lincoln se va a mudar aquí Sid. Creo que es hora de conocer a ese tal Lincoln. ¿Cómo es él en realidad? Sid. Ron y Anne, me dijo que tiene el cabello blanco, y eso en serio quiero ver, ya que es la primera que veo a un albino o probablemente se pintó el cabello Lim. Ya veo cambio de escena Sid y Lim, ya se encontraban dirigiéndose hacia la salida del edificio y Lim dice Lim. Veamos cómo es tal Lim Sid. Sí, quiere conocer a ese tal Lim, pero no pudo terminar ya que ella se quedó muy callada al ver a Lincoln, Ron y Anne. Sid, él es Lincoln, mi novio, Lincoln. Mucho gusto Sid, era el mismo día en Great Lake City y nos encontramos con Sid afuera del edificio y ella quedó muy callada y sonrojada al ver a Lincoln, el novio de Ron y Anne. Ron y Anne. Sid, él es Lincoln, mi novio, Lincoln, ella es mi mejor amiga Sid Lincoln. Mucho gusto Sid, dijo alzando la mano, Sid. Ah, igualmente Lincoln jeje, dijo estrechando la mano de Lincoln y aún sonrojada, Ron y Anne me ha contado mucho de ti Lincoln. Ron y Anne también me contó mucho de ti Sid. ¿En serio? Dijo sonrojada, oye solo por curiosidad, tu cabello es natural o pintado Lincoln. Es natural, lo heredé de mi abuelo Sid. Vaya Ron y Anne. Bueno si nos disculpas, Lincoln y yo nos vamos a dar un paseo, vámonos conejito Lincoln. De acuerdo morenita, dijo para luego retirarse con Ron y Anne tomados de la mano, mientras que Sid se quedó muy parada y no paraba de mirar a Lincoln Lim. Oye Sid, Sid Sid. ¿A qué? Lim. ¿Qué te pasa? Sid. No lo sé, no puedo dejar de ver a Lincoln que es tan lindo, dijo con una de enamorada, Lim. Ah, no tienes nombres que escribir en la de ad note Sid. Ah, es cierto cambio de escena. Sid salió de su casa y se dirigió hacia el mercado y ve a Lincoln dentro de su nuevo departamento y ve que ahora viviría frente a él y se dirige hacia él y dice Sid. Hola Lincoln, dijo nerviosa, Lincoln. Ah, hola Sid Sid. ¿Y ahora vas a vivir en Great Lake City con tu familia Lincoln? Sí Sid. Oye y tu familia como es, es que tengo curiosidad jeje Lincoln. Pues tengo hermanas Sid. Hermanas, vaya cuantas hermanas, una, dos Lincoln. Diez Sid. Diez hermanas. Lim. Ja 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 vaya cuantas hermanas tiene este chico Sid. Vaya, no me imagino cómo vives con diez hermanas Lincoln. Ne tiene sus ventajas Sid. Ya veo, oye, Ron y Anne me dijo que ustedes se mudaran para hacer una nueva vida porque dice que una de tus hermanas llamada Luan los arruinó en Royal Woods. Es verdad Lincoln. Si es verdad, mi familia no le dirige ni una sola palabra a Luan por esa broma Sid. Oye y cómo pasó eso, es que como te dije, tengo mucha curiosidad jeje Lincoln. Bueno toda mi familia menos Luan contratamos a unos dobles para que les hiciera bromas a ellos y no nosotros, pero al final ella descubrió los dobles y ellos los uso para hacerse pasar por nosotros y nos humilló mucho jeje Sid, pensando. Esa bastarda, debería matarla por hacerle eso a Lincoln, pensaba mucho enojo, Lim. Ja 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 esa Luan sí que se pasó Sid. Vaya, que duró, pero tú le hablas verdad? Lincoln. Claro, a pensar de que lo hizo ella, aún la quiero como a mis otras hermanas Sid. Ya veo, bueno fue un gusto hablar contigo, tengo que ir al mercado a comprar unas cosas Lincoln. Oye, me gusto hablar contigo Sid Sid. Igualmente, dijo para luego retirarse, y Sid bajaba por las escaleras y da un gran suspiro de enamoramiento y Lim la vio y quedó muy confundido al verla. Al día siguiente, Sid se encontraba caminando en el pasillo de la escuela y de repente ve a Lincoln con el director de la escuela y ella sorprendida se dirigió hacia Lincoln y dice Sid. ¿Lincoln? Lincoln. Ah hola Sid, ¿cómo estás? Sid. Bien gracias, ¿qué haces aquí Lincoln? Pues mis padres me llevaron a esta escuela y de ahora en adelante estudiaré a Kisid. En serio, vamos a ser compañeros Lincoln. Lincoln. En serio, eso es genial, y no solo es eso, también voy a estar con, pero no pudo terminar ya que alguien lo había abrazado sorpresivamente. Conejito, ¿cómo has estado? Dijo mientras lo abraza, Lincoln. Bien morenita, dijo para luego besar a Ron y Anne en los labios, Sid al verlos besar se puso muy celosa, apretó su puño de tanto celos Ron y Anne. Escuche que vas a estar en mi escuela, eso es genial, así podremos estar más juntos Lincoln. Lo sé morenita, dijo para luego darle un corto beso en los labios a Ron y Anne, Ron y Anne. Ven te voy a mostrar el salón en donde vas a estudiar conmigo Lincoln. De acuerdo, dijo para luego retirarse con Ron y Anne, Sid. Am, allá los alcanzó, dijo celosa, Sid, pensando. Que suerte tienes Ron y Anne cambio de escena Sid se encontraba en la clase y Lincoln estaban sentado al lado de donde está Sid y ella no paraba de mirarlo y la maestra dice maestra. Oye Lincoln, ya que lo dije por tu nombre, ¿por qué no nos dices quién era Abraham Lincoln? Lincoln. De acuerdo, dijo para luego pararse. Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta de su asesinato el 15 de abril de 1865. Lincoln lideró a los Estados Unidos durante la guerra de secesión, el conflicto más sangriento y quizás la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense maestra. Muy bien Lincoln, en serio muy bien. Y Lincoln se vuelve a sentar en su pupitre y Sid quedó muy sorprendida por lo que había dicho, ella estaba muy sonrojada al ver que tiene la cosa en común en ella. Cambio de escena Sid se encontraba en su habitación escribiendo nombres en la de Adnote como siempre, pero Sid no podía dejar de pensar en Lincoln ni deja de escribir y dice Lynn. Oye Sid, te falto escribir completo el nombre Sid. Lo sé pero, es que no puedo dejar de pensar en el Lynn. ¿Quién? Sid. Lincoln, es tan lindo, amable, gentil, Lincoln, es... Perfecto, dijo sonrojada y muy enamorada Lynn. Bla, apenas lo conoces y te enamoraste de él, que ridículo Sid. ¿No has escuchado eso del amor a primer vista Lynn? Ah, para serte sincero no Sid. Cuando lo vi por primera vez, sentí que mi corazón empezaba a latir rápidamente, y creo que, encontré al chico perfecto Lynn. ¿Pero te das cuenta que él está con tu amiga que, encontré al chico perfecto Lynn? ¿Pero te das cuenta que él está con tu amiga verdad? Sid. Sí, pero qué suerte, al verlo con ella en serio me dan ganas de llevarlo conmigo, pero es el novio de mi amiga, ay es que, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lynn. Oye tranquila Sid. Lo siento, tendré que esperar a que ellos terminen o lo que pase, en serio lo quiero Lynn. Ja 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 en serio estás loca ya era otro día en Great Lake City y nos encontramos con Sid en su habitación escribiendo nombres de criminales en la de Adnote como siempre Sid no paraba de pensar en Lynn Colm, tanto así que las escaleras de emergencia casi escribe su nombre en la de Adnote y ella arranca la hoja rápidamente y la quema afuera en y Sid da un gran suspiro y Lynn la ve y se dirige hacia ella y dice Lynn. Oye, ¿acaso acabas de quemar una hoja de la de Adnote Sid? Sí Lynn. ¿Puedo saber por qué? Sí. Si en hoja está escrita el nombre de esa persona, simplemente quemo la hoja y esa persona no muere Lynn. Ya veo, pero ahí tenías los nombres de los criminales Sid. No, pero por accidente casi escribo el nombre completo de Lynn Colm, Lynn. ¿No dejas de pensar en el verdad? Sí. No, no puedo, es que el tan, lindo, dijo muy enamorada, y en serio mi amiga tiene mucha suerte Lynn. Ah, según no mal recuerdo, dijiste que todos los chicos solo querían estar contigo por tu cuerpo cierto Sid. Sí, pero Lynn Colm es diferente, él me mira con normalidad, es él, el chico perfecto, dijo muy enamorada, Lynn, pensando. Esto pasó de terror a romanticismo, en serio me da asco y de repente alguien toca la puerta y Sid rápidamente esconde su libreta en el fondo falso y dice Sid. ¿Quién es? ¿Soy yo Ronnie Anne? Y yo Lincoln Sid. Pasen y la puerta se abre y entra Ronnie y Lincoln a la habitación y la latina dice Ronnie Anne. Hola amiga Lincoln. Hola Sid Sid. Am. Hola, ¿cómo están Ronnie Anne barra Lincoln? Bien gracias, dijeron para luego reírse y darse un corto beso en los labios, Ronnie Anne. Oye le voy a mostrar a Lincoln Great Lake City, nos puedes acompañar Lincoln. Así podría conocer mejor Great Lake City Sid. Claro, no veo porque no Ronnie Anne. Genial Sid. Solo denme unos segundos, tengo que ocuparme de algo Lincoln. De acuerdo, te esperamos afuera, dijo para luego retirarse con Ronnie Anne, y Sid cierra la puerta con llave y empieza a enojarse mucho y dice Sid. Ay porque tiene que ser tan lindo, dijo muy enojada, Lim. ¿Qué? Sid. Lincoln en serio es tan lindo conmigo y tengo enojada, Lim. ¿Qué? Sid. Lincoln en serio es tan lindo conmigo y tengo que verlos juntos, en serio es tan injusto Lim. Ah, oh Lim, pensando. No entiendo mucho a los humanos con eso de la basura del amor, en serio son tan raros Sid. En fin vamos Lim, Ronnie Anne y yo le vamos a enseñar a Lincoln la ciudad Lim. Ya que cambio de escena Sid. En fin vamos Lim, Ronnie Anne y yo le vamos a enseñar a Lincoln la ciudad Lim. Ya que, cambio de escena Sid se encontraba con Ronnie Anne y Lincoln en las calles mientras que ellos iban caminando tomados la mano, Sid estaba muy celosa porque los veía tomados de la mano cambio de escena ellos fueron al parque de escate y Sid estaba viendo que el agente del FBI estaba siguiendo a Bobby y luego voltea a ver a ellos besándose muy apasionadamente, eso puso muy celosa a Sid al día siguiente, Sid se encontraba con sus amigos y Lincoln los acompañó y todos estaban patinando menos Sid y Lincoln que estaban sentados en una banca. Sid se estaba acercando a Lincoln e iba a tomar su mano pero de repente aparece Ronnie Anne y se lo lleva poniendo triste a Sid al día siguiente, Sid, Ronnie Anne y Lincoln se encontraban en lo alto de un edificio y el albino quedó muy sorprendido al ver los alrededores de Great Lake City y sacó su celular y se toma una selfie con Ronnie Anne besándose poniendo celosa a Sid al día siguiente, Sid se encontraba en el parque junto a la fuente con sus amigos y Lincoln le dice a Sid que tiene algo en la cara y se la quita con un pañuelo, poniendo muy roja a Sid mientras que Lim observaba como estaba Sid cerca de Lincoln mientras comía pan dulce tres semanas después, ahí termina la canción, ya habían pasado tres semanas desde que Lincoln se mudó a Great Lake City con su familia para tener una nueva vida ya era de noche en Great Lake City y Sid ya estaba dormida en su cama y dice esto dormida Sid, Lincoln, jeje que lindo eres, también te amo jeje, dijo mientras estaba dormida, mientras que con Lim estaba viendo a Sid dormida y decide salir de las calles y en su mano tenía un pedazo de la de Adnote cambio de escena Ronnie Anne estaba regresando al edificio ya que fue a llevar algunas cosas a unas personas que estaba un poco lejos del edificio y de repente Lim pone el pedazo de la hoja de la de Adnote en el hombro de Ronnie Anne y dice Lim, hola Ronnie Anne y Ronnie Anne del susto voltea a ver a Lim y dice Lim, es un gusto conocerlo, conocerte Ronnie Anne, quien eres tú, y como sabes mi nombre, Lim, mi nombre es Lim y soy un dios de la muerte Ronnie Anne, dios de la muerte, pfff si claro, me tengo que ir a Dios, dijo apuntó de retirarse, pero de repente Lim se pone enfrente de Ronnie Anne asustándola y dice Lim, no es ninguna broma Ronnie Anne Ronnie Anne, como es que, olvídalo, dijo lanzándole un golpe a Lim, pero el golpe atraviesa a Lim como si fuera un fantasma sorprendiendo mucho a Ronnie Anne Ronnie Anne, que te, dijo para luego lanzarle otros golpes a Lim, pero los golpes de Lim no los hacía nada ya que desaparecía y atravesaba los golpes a Lim Lim, ahora me crees? Ronnie Anne, que eres? dijo muy asustada, Lim, como ya te dije, soy un dios de la muerte Ronnie Anne, que quieres de mi? Lim, estoy aquí para verte morir Ronnie Anne, ya que hoy es tu último día de vida Ronnie Anne, mi, último día, dijo muy impactada, Lim, si, y antes de que mueras te diré esto, sabe de la situación de Kira verdad Ronnie Anne, ese es Lim, pues déjame decirte que si es Kira Ronnie Anne, quedó muy impactada al escuchar eso, no podía creer que su mejor amiga sea Kira Ronnie Anne, no, ella no puede ser Kira, es imposible Lim, o si es posible, y otra cosa, ella está profundamente enamorada de tu novio Lincoln Ronnie Anne, quedó sorprendida al escuchar eso Lim, y claro, mantendrás la boca cerrada, porque morirás jajajajaja Ronnie Anne, no, alejate de mi, dijo para luego correr hacia la calle, y Ronnie Anne se tropieza en medio de la calle y ve un camioneta y se dirige hacia ella y la camioneta atropella a Ronnie Anne matándola a Lim, me gusto charlar contigo, adiós, dijo para luego retirarse.